Solamente he hecho una prueba de ver si dibujo el tilemap. Pero fijaos, yo si dibujo un tilemap, lo dibujo por ejemplo en el backbuffer y luego lo dibujo en la ventana principal, cuando lo dibuje y empiece a dibujar sprites encima voy a ir borrando el tilemap. Esto es un pequeño problemita de nada. Con este pequeño problemita de nada hay dos posibles soluciones y la primera solución es la fácil pero lenta y luego está la solución chunga pero rápida, que es lo normal. Siempre suele ser así, es todo lo que es molón es chungo y lo que está tirado va lento, es así. Pero en este caso lo que está tirado y va lento, es lento en comparativo con lo otro pero no tiene por qué ser tan lento. Y me explico. Lo lento es, podemos hacer un render parecido al que haríamos en PC. En este caso, es decir, vamos en cada fotograma a pintarlo todo otra vez. Si en cada fotograma lo pinto todo, es decir, yo en cada fotograma pinto el tilemap, con eso borro los personajes, lo borro todo y luego cuando vaya a pintar mis sprites, como ya he borrado todo y solo está el fondo, pinto los sprites. No tengo que preocuparme de dónde estaban antes y borrarlos, sino solo los pinto encima y ya está. Sin más. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer que en cada iteración yo pinto el tilemap y encima pinto mis sprites. Y ya está. Sin más. Eso funciona. Va lento, pero funciona. ¿Cuánto de lento? Vamos a comprobarlo. Vamos a ello. Entonces, esto es aquí. ¿Vale? Lo que voy a hacer es, en cada iteración, ¿vale? Yo tengo aquí el render de entidades, yo lo que voy a hacer es renderizar el tilemap, lo primero de todo, luego las entidades y luego cambio la pantalla. Pero ahora, mi tilemap, para poder renderizarlo, lo voy a tener que renderizar no en C000, sino en lo que yo ahora tenga como backbuffer, lo que yo estoy utilizando como pantalla que no se ve, en el doble buffer. ¿Vale? ¿Dónde tengo yo el doble buffer aquí? ¿Dónde está mi doble buffer? ¿Cómo sé? Tengo aquí una variable mágica, que dice backbuffer. ¿Vale? Esta variable backbuffer, bueno, no es una variable, es una constante, es esto de aquí. Y este backbuffer es lo que me permite cambiar este C4 que veis ahí, que lo estoy cambiando entre C4, C0 para que ponga C400 o C000. Claro, yo lo que quiero es todo este valor entero, el C400 o el C000. Si os fijáis, os acordáis que esto de aquí es LDD y a continuación los dos bytes, ¿no? Si yo tengo punto más dos estoy apuntando al segundo, que es el byte alto de D, que es este, que es el de D. ¿Vale? Si yo quiero coger los dos, los dos están justo en el byte anterior. ¿Vale? O sea, justo aquí habrá la instrucción LDD y a continuación, que si no me equivoco es la 1, ¿no? 0,1. Luego estará C0, C4. O sea, C0. C0, C0, C4. Y yo quiero coger ese 0, 0, C4. Esto de aquí es la dirección del C4, no del 0, 0. ¿Vale? Con lo cual, backbuffer menos 1 es lo que quiero yo coger. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora lo veréis. Es lo que voy a hacer. Yo aquí, en vez de coger C0, 0, 0, lo que voy a coger es lo que hay en backbuffer menos 1. ¿Vale? Cojo directamente esos 16 bits y me los meto en HL y ese es el puntero a la dirección de memoria donde empieza ahora mi backbuffer del doble buffer. Y pinto ahí, en el doble buffer, pinto mi tilemap, a continuación pinto las entidades. Pero es que ahora al pintar las entidades, si os fijáis, ya no necesito borrarlas. Porque como cada vez voy a pintar el fondo, ya no necesito borrar lo que había antes, porque el pintar el fondo lo borra todo. ¿Vale? Entonces, no necesito hacer este draw solid box. Y ahora cuando calcule la dirección de memoria, no necesito guardármela para la siguiente vez, porque ya no voy a borrar, solo voy a dibujar. Porque el borrado lo hace el volver a repintar el fondo entero encima con mi función de dibujado de tilemaps. ¿Vale? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí? Vamos a ello. Y vamos a ver si funciona. Bueno, si no metemos la pata, render.s145, backbuffer, que no se llamará así, ¿será con un subrayado o algo? Sí, eso es. Con un subrayado. Voy a hacer un clean por si acaso. Aunque no he tocado ninguna cabecera, pero para que no tengamos problemitas. Vamos a ver qué va a pasar ahora si no explota todo. Le damos el espacio. Y si os fijáis, tengo un personajillo que ahora puedo mover por encima de mi tilemap. Todavía no tengo colisiones, no tengo nada de eso, pero ya me muevo por encima de mi tilemap. Tampoco lo he hecho con transparencias, el personaje, por lo tanto, se le ve el fondo. Que en realidad podríamos optar en este juego directamente por ponerle el fondo del color azul claro y moverlo solo por la zona azul clara. Sería una opción viable para hacerlo rápido. Y veis, no es muy rápido, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta además que yo en el main, que es lo que voy a cambiar ahora, en el main había puesto un retardo. Si quito este retardo de aquí, que estaba, estoy haciendo un retardo de dos Way2Bsynx. ¿Vale? Y estoy repintando todo el fondo. ¿Vale? Así que voy a hacer así. Y vamos a ver, si ahora si no le pongo retardo, vamos a ver a qué velocidad va pintando todo el fondo. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Es decir, no es tan lento. Va a una velocidad relativamente muy razonable, como veis. ¿Vale? O sea, estaré sacando unos 20, entre 20 y 24 fotogramas, quizá. Más o menos, con una sola entidad, es cierto. ¿Vale? O sea, si... Bueno, si en mid, la verdad es que no vais a apreciar mucho la velocidad. ¿Vale? Se notará quizá la diferencia con el anterior, pero no mucho. ¿Vale? Ahora mismo, como digo, está yendo como a unos 20, 24 fotogramas por segundo, más o menos, y estoy repintándolo todo. Sin más. Lo de repintarlo todo, ya que estamos acostumbrados a optimizar, solo pensar en eso duele. Es como... ¿Vale? O sea, animal. Eso no se hace. Pero, en realidad, tiene una ventaja. Y la ventaja la vais a ver ahora. Porque, fijaos, que el tilemap, tal como está ahora, yo lo estoy dibujando. ¿Vale? Y lo dibujo aquí, pasándole esto. Pero, si yo quiero que se vea otra parte del tilemap, ¿qué tengo que hacer? O sea, recordad que mi tilemap tiene 48 de largo, y estoy pintando los 16 primeros. Estoy pintando una ventana en mi tilemap, si lo ve este de aquí. Estoy pintando de aquí para allá. Toda esta parte de aquí no la estoy pintando. Estoy pintando de aquí para allá. Si quiero que se vea esta 16 primeros tiles, y luego los 16 primeros debajo, luego los 16. Si quiero que se vea del 16 al 31, ¿cómo se lo digo a draw tilemap? No está claro. No está claro. Pues vamos a verlo. Fijaos. Esto funciona de la siguiente manera. A ver si lo puedo apartar un poquito para que se vea. Cuando yo le doy a dibujar, los datos que le doy al draw tilemap son dos. ¿Dónde quiero dibujar? Memoria de vídeo. Eso no afecta a esto. A ver, memoria de vídeo. Quiero pintar en C000. Y a continuación le digo puntero al tilemap. El puntero al tilemap lo que está es apuntando aquí, a este primer tile de aquí. Y eso significa que él, para dibujar, va a empezar a leer este byte y lo va a dibujar en C000. Luego leerá el siguiente y lo dibujará en C004. Luego el siguiente en C008. Y así dibujará hasta que llegue aquí. Cuando llegue aquí, habrá dibujado una línea entera de la vista. Al terminar una línea de la vista tiene que saltar de línea, con lo cual este ya no lo dibuja. Salta a este. Para dibujar la siguiente fila de la vista. Y entonces repetirá lo mismo en la línea de abajo. Irá dibujando fila a fila porque ha empezado en este. Pero si yo en vez de empezar en este empiezo en el segundo, ¿qué pasa si empiezo en el segundo? Que va a dibujar dieciséis cogiendo uno más, pero no pintando este. Y si empiezo en el tercero, pintará dieciséis cogiendo dos más de allí, pero sin pintar los dos de aquí. Porque él empieza en donde yo le doy el puntero al tilemap. Ese es el primero que coge. Y a partir de ahí, dieciséis. Cuando ha terminado dieciséis, a la siguiente fila. Así es que si yo le digo tilemap más uno, voy a dibujar la vista desplazada uno. Lo vais a ver. Yo pongo tilemap más uno. Simplemente empieza en el siguiente byte. Y el siguiente byte es saltarte este byte. Te saltas este. Vas a este byte. ¿Vale? Porque aquí recordemos que este byte era un diez. Y esto es otro diez. Pero da igual. Empiezo en este segundo byte. Entonces leerá dieciséis bytes para la primera fila, bajará a la segunda y leerá dieciséis bytes. Pero como al bajar, baja el ancho. El ancho desde el byte quince cae aquí. El ancho desde el byte dieciséis cae aquí. Lo vais a ver. ¿Lo estáis siguiendo? ¿Se entiende esto? ¿Y se entiende a dónde voy? Ahora mismo puedo dibujar vistas. ¿Os fijáis la vista? Ahora estoy empezando en el segundo tile. He desplazado la vista un tile a la derecha. Justo uno. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer, si eso es a esto, voy a meterle una variable quizá. ¿Vale? Podemos ponerla aquí mismo. Y cuando compruebe esto, a lo bruto además. Va a ser súper bruto. Esto no se lo digáis a nadie. Entonces lo hago yo porque soy el profe. Pero no se lo digáis a nadie. ¿Vale? Vamos a poner aquí una variable. Así la llamo para que quede claro. Vista bruta. Que vale cero al empezar. Entonces cuando pulse yo hacia la derecha, voy a leer vista bruta. Voy a hacer un ink y la voy a escribir. ¿Vale? Simplemente para incrementarla cuando yo pulse la tecla de la derecha. Y ahora esta vista bruta. Ah, sí, ink, gracias. Muy bien. ¿Vale? Entonces esta vista bruta que ahora es global, yo ahora lo que me vengo al render, y como esto es muy a lo bruto, pues pongo un global vista bruta, sin más. ¿Vale? Y entonces ahora a este tilemap de aquí le voy a sumar lo que valga vista bruta. Y veréis lo que va a pasar. Que además no me voy a molestar en hacer la suma sumándole a D, porque total no me voy a pasar. A D, L D, E coma A. ¿Vale? Estoy sumándole a E lo que vale vista bruta. ¿De acuerdo? Y no me molesto en lo otro, porque no voy a hacer 255, no voy a conseguir pasarme tanto el backbuffer como el otro. Bueno, un momento. Ojo, estoy haciendo un razonamiento tonto, porque eso sería si se lo sumo a HL. Pero D, no tengo ni idea de dónde cae. No sé dónde está el tilemap. ¿Vale? De hecho, voy a comprobarlo. Tilemap 4, 1, D, 0. Pues igual si me paso. Vale, voy a hacer las cosas bien entonces. Muy mal, muy mal. Vale, en fin. Vale, añadimos con carry en D y restamos E y LD D coma A. Ya está. Sumado. Ahora, esto de aquí, si no sabéis lo que hace, os lo dejo como ejercicio. Pero esto es sumarle A a D, ¿vale? Sin más. ¿Vale? Un poco más optimizado de lo normal, pero sumarle a A a D. Si queréis, CPC Terera tiene una macro. Podríais haber puesto A, D, A y lo hace como macro, pero hace esto. ¿Vale? Bien. ¿Qué va a pasar ahora? Que alguien me lo diga. Con esto, ¿qué es lo que estoy pretendiendo conseguir? ¿Quién me lo dice? Si es que queda alguien vivo, porque yo veo pocas cámaras y veo pocas contestaciones, así que quedáis pocos vivos. Al moverte a la derecha, desplazas la vista del tilemap. Correcto. Eso tiene un nombre técnico. Tiene un nombre técnico. No, no se va a mover con el personaje. Va a causar un efecto extraño, ya os lo digo. Es scroll, sí, efectivamente es scroll, pero el efecto es extraño porque el personaje se va a mover y la vista también, y va a hacer una cosa rara. ¿Vale? Pero lo que quiero solamente es que veáis que puedo hacer scroll. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando le dé yo a la derecha. ¿Os fijáis? Puedo mover el tilemap a la derecha. A la izquierda no lo he hecho, porque no he implementado la tecla de la izquierda. Pero bueno, como veis, puedo ir mostrando. Claro, es que el personaje se mueve en la pantalla, no en la vista. ¿Vale? Y la vista se mueve también. Se mueven las dos cosas. Entonces, no estoy sincronizando el movimiento de una cosa con la otra, que en realidad ya tendría que hacer una cosa distinta. Ya tendría que tener el personaje en coordenadas del mundo y convertirla a esa coordenada de pantalla cuando lo vaya a dibujar. ¿Vale? Pero eso es otra cosa aparte. Solamente era para que veáis lo fácil que es hacer un scroll de esta forma. Facilísimo. O sea, solamente es tengo que pintar un tile más a la derecha para pintar el scroll a la derecha. Ya está, porque lo estoy repintando todas las veces. Esto es más lento que hacerlo por hardware, es más lento que solamente redibujar lo que cambia, pero para muchos juegos puede ser más que suficiente, porque fijaos que la... Bueno, no lo estáis viendo los que estáis en el Meet, evidentemente. Cuando lo veáis en el vídeo lo vais a ver bien. Que la velocidad a la que esto va, ahora mismo en torno a eso, 24, 23, 22 fotogramas, cuando metamos más sprites y demás, podamos tener 16 fotogramas, a 16 fotogramas se puede jugar bastante bien. Hay muchos juegos de Amstrad que van a 16. Bueno, el Gauntlet, sin ir más lejos, es uno de los que va a 16 fotogramas y medio estables y se juega súper bien. Entonces, esto es una opción porque además nos va a quitar de un plumazo todos los problemas de la coherencia temporal que tenemos cuando tenemos que ir borrando lo que antes hemos dejado en el camino. Entonces, es una opción posible a considerar. Algunos podéis querer considerarla. Tanto para hacer scroll como sin scroll. Quiero decir, sin scroll podéis hacer el repintado o no, porque además sin scroll es más fácil solo repintar lo que cambia. Pero podéis hacer ambas cosas, como veis. Cuando tengáis que elegir si vais a hacer una vista con scroll, como lo que he hecho yo ahora, es mejor tener el mapa como lo tengo yo entero, para poder simplemente ir desplazando. Si lo que queréis es no scroll, sino que cuando llego al borde de una pantalla, paso a la siguiente pantalla, es mejor tener las pantallas por separado. Porque las pantallas por separado se pueden comprimir y tener comprimidas en memoria y cuando vayamos a mostrar una pantalla, descomprimir esa y mostrarla. Y entonces tener todas las demás comprimidas. Eso permite ahorrar espacio. Con esto podríamos hacer scroll y tener niveles y comprimir los niveles y ir descomprimiendo un nivel solo y cosas de ese estilo. También se pueden hacer otras alternativas, pero bueno, dentro de lo relativamente fácil. Vale, esta por la parte de dibujar, voy a quitarlo de la vista bruta, que es muy bruta. Pero como veis, para hacer una prueba rápida, esto sirve. Una pruebecilla. Ahora viene donde lo matan. Ahora viene lo chungo. Hasta ahora hemos hecho esto. Esto es lo fácil. Esto ha estado tirado hasta ahora. Ahora viene lo difícil y es cómo narices hacemos que nos podamos posar encima de las plataformas. Porque la gracia está en que si tocamos una plataforma, colisionemos con ella. Esta es la gracia mágica. Vamos a hacer un sistema de colisión con las plataformas relativamente sencillo y rápido.